bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos todavía con temas de física vamos a hablar de un tema que es dentro de la estructura de la teoría de la relatividad fue como uno de los aspectos fundamentales que ayudó a entender por ejemplo por qué es que el espacio se demuestra se muestra como una curvatura que es debido a la deflexión de la luz este hecho físico ayudó a entender en el caso de einstein a interpretar un poco más sobre el concepto de cómo la curvatura del espacio ayuda a generar efectos que son los que nosotros conocemos que se relacionamos con las famosas teorías relacionadas a newton y que identificamos dentro de las diferentes propiedades de la física así que esto en digamos en de manera general ayudó a concretar de una manera más más específica cómo es el fenómeno de la curvatura del espacio y los efectos que hace sobre las teorías de la relatividad así que vamos con el vídeo vamos a partir que la deflexión de la luz vamos vamos a establecer los criterios a partir de una recta ubicada ubicada en el espacio pasión para tratar la de de graficar acá vamos a ver si nos sale desde las equis vamos a trazar una una recta acá y vamos a que está acá vamos a hacer la medida no me quiere salir no quiere aprender a dibujar para que se vamos a establecer que esta distancia aquí es el origen espere la distancia del origen a la recta también vamos a establecerla acá de la siguiente forma esto es esa distancia vamos a definir la los ángulos de fase de esta recta y de la otra vamos a considerar que este es el ángulo de fase inicial ya teniendo esto ya ahora sí ya podemos definir algunos criterios como por ejemplo dentro del espacio curvo vamos o vamos a basarnos en dos componentes uno es el tiempo y el otro es el ángulo de la geodésica hay que recordar que la geodésica es digamos la distancia más corta entre dos puntos en una superficie curva y estos elementos estamos considerando que se dan en una superficie curva con esto podemos definir de alguna forma lo que son esto por ejemplo la posición que sería igual a uno menos dos veces por la constante que ya hemos aplicado en la relación de relaciones donde esa constante para recordarlo a algunos la constante se iguala a la constante de newton por la masa solo por hacer un recordatorio esta constante que ya hemos aplicado en la relación de relatividad nos va a servir para definir este elemento de posición también en el caso de de esta de esta recta r la podemos definir como r al cuadrado por el ángulo de fase al cuadrado no perdón el ángulo de fase es igual a este este a lo que es el momento angular aquí ya tenemos definidos dos elementos que nos van a servir para establecer lo siguiente es decir sería uno menos dos por la constante dividido entre esa distancia r por el tiempo al cuadrado menos menos uno menos dos por la constante dividido entre r a la menos uno por el distancia al cuadrado menos esa misma distancia al cuadrado por el ángulo de fase al cuadrado y eso debería ser igual a c si conocemos que esta geodésica temporal la geodésica temporal que normalmente se representa como u y que es igual a uno sobre r a esta le llamamos geodésica temporal que nos va a servir para dentro de la medición entonces con este dato podemos establecer que la derivada de la geodésica temporal respecto al ángulo de fase al cuadrado más la geodésica temporal al cuadrado debería ser igual a la energía al cuadrado dividido entre el momento angular al cuadrado más dos veces la constante multiplicado por la geodésica temporal si esto lo derivamos quedaría de la siguiente forma la segunda derivada de la geodésica temporal respecto al ángulo de fase más la geodésica temporal debería ser igual a tres veces la constante por la geodésica temporal al cubo del día esto ya nos da un parámetro de medición que podemos alternar con lo que es el espacio de minkowski ahora con el espacio minkowski que incluso les recuerdo que lo vimos en el vídeo pasado vamos a compartir en enlace para recordarle que fue lo que vimos en ese vídeo de minkowski donde establecíamos los criterios para poder modelar el espacio curvo vamos a determinar lo que se le llama la geodésica nula en el espacio de Minkowski partiendo en el dato anterior, ya vamos a llegar a ello o sea, ve esto, la segunda derivada la coordenada esférica porque estamos hablando de un espacio curvo de la geodésica temporal respecto al ángulo de fase debería ser igual a esa distancia de la recta del origen a la tangente a la recta que hemos definido a la menos uno por el seno de la resta de los ángulos de fase de ambas, tanto de R como de la recta que estamos midiendo en términos de R, o sea, si esto ya lo pasamos a R para definir la geodésica nula nos quedaría entonces que nos escribiera en azul R por el seno de la diferencia de los ángulos de fase de la recta debería ser igual a esa distancia que estamos midiendo y a esto se le conoce como geodésica nula en el espacio de Minkowski esto ya nos da un parámetro más cercano a lo que estamos tratando de demostrar ahora vamos a tomar un parámetro bidimensional ese parámetro bidimensional ya que estamos trabajando por en este caso múltiples dimensiones vamos a representar como una parece la letra griega R es igual a 3 por la constante dividido entre esa distancia a la recta del origen vamos a asumir que este este parámetro bidimensional es muy pequeño muy menor aún pero también vamos a asumir que esa distancia a la recta desde el origen va a ser superior o por lo menos de casi igual que el valor M de esa constante o sea lo que estamos diciendo de que pasa lejos del centro cosa que teníamos que suponer ahora a partir de esto la ecuación de la coordenada esférica ya nos quedaría en estos aspectos que la derivada la segunda derivada respecto a la geodésica en relación al ángulo de fase más esa geodésica debería ser igual al al parámetro dimensional que definimos acá por esa distancia o R multiplicado por la geodésica al cuadro ahora con este detalle podemos asumir un valor relacional de la geodésica respecto al ángulo de fase tendiendo a la estructura que definimos acá en su segunda derivada por lo tanto quedaría como hay un movimiento fuera del del origen nos quedaría entonces que la geodésica del origen respecto al ángulo de fase debería ser igual al parámetro bidimensional multiplicado por la geodésica una geodésica cualquiera que está medida ahí respecto a su ángulo de fase es una a esto este se le cataloga lo voy a escribir aquí como una perturbación a los resultados de newton aquí se ve ese esa diferencia que se da en relación a lo que newton establecía a partir de aquí ya me da una base más congruente a lo que newton estableció ya dentro de la teoría de la relatividad general vamos a contar con ese valor a partir de esto vamos a considerar que la geodésica respecto a su ángulo de fase debería de ser igual a ese a esa distancia r elevado a lo menos 1 por el seno de la diferencia de sus fases este valor lo hemos traído desde un inicio en que se ha mantenido a partir de esto entonces podríamos establecer basado en este hecho de la segunda derivada como cabe acá lo vamos a hacer por acá que la segunda derivada respecto al ángulo de fase posicional en relación a su ángulo de fase debería de más la geodésica medida es igual a la distancia r a la menos 1 por el seno de la diferencia de sus fases cuya solución en e en lo que es este los parámetros bidimensionales podemos definirlo de la siguiente forma vamos a ver sería basado en este valor la geodésica en función de la de la fase sería aproximadamente un tercio de esa distancia r de origen a la menos 1 más un tercio de la constante a dimensional arbitraria que le vamos a llamar beta esta constante la colocamos como considerando todos los elementos que me conforman dentro del espacio bidimensional a partir de la medición r a la menos 1 de la diferencia en la medición de fase más un tercio de esa distancia a la menos 1 por el coseno cuadrado de esa diferencia de fases a partir de esta constante a dimensional arbitraria podríamos definir o como como una por conveniencia que ese valor lo vamos a tomar como cero ya con este criterio pues la ecuación daría un cambio fundamental en el sentido de establecer los siguientes parámetros la geodésica en función de la fase el ángulo de fase el ángulo de fase próximamente la distancia r menos 1 del seno de la diferencia de los ángulos de fase menos perdón aquí me equivoqué estoy escribiendo mal más perdón la constante m dividido entre esa distancia al cuadrado multiplicado por uno más el coseno cuadrado de esa diferencia en los ángulos de fase ahora en términos de r vea esto ya nos daría otro valor en términos de r perdón quedaría por ejemplo que r por el seno de la diferencia de fases de los ángulos de fase es aproximadamente igual a r o menos la constante dividido entre esa distancia multiplicado por uno más el coseno cuadrado más el coseno cuadrado de la diferencia de la diferencia de las diferencias entre los ángulos de fase por lo que la perturbación al resultado de newton ya teniendo este valor podríamos establecerlo de la siguiente forma quedaría igual a uno más eso sería la perturbación que se genera el coseno cuadrado de la diferencia de los ángulos de fase esto ya es ya el cálculo de la perturbación pero ya de una manera más clara ahora vamos a asumir lo siguiente que la geodésica tiende a un valor de cero y que la diferencia no que el ángulo de fase lo vamos a establecer como a otro ángulo de fase planteado entonces con esto tenemos que cero es aproximadamente al valor de la distancia r o a la menos uno por el sen de la diferencia de los ángulos de fase m más m que es la constante dividido entre arreo al cubo por perdón aquí no es el cubo aquí es el cuadrado que estamos inventando una nueva fórmula uno más el coseno cuadrado manteniendo los valores definidos acá el coseno cuadrado de la diferencia de los ángulos de fase es decir entonces que el ángulo de fase que hemos planteado sería aproximadamente equivalente al ángulo de fase más 2 por la constante m dividido entre esa distancia f ahora tomemos entonces lo siguiente que el ángulo de fase implica un ángulo de fase medido más pi que es el digamos el aumento que se le ha dado al ángulo de fase entonces podríamos plantearlo a partir de esto lo vamos a escribir en azul que es el ángulo de fase es aproximadamente igual a menos el ángulo de fase más 2 por la constante dividido entre la distancia a la recta a partir del origen y esto es lo que ya establecemos como la deflexión de la luz debido a la curvatura en el espacio tiempo el análisis de la luz fue un aspecto fundamental en todo lo que es la teoría relativista como ustedes pudieron verlo a nivel matemático la deflexión de la luz pues nos facilitó mejor dicho facilitó el entendimiento sobre el espacio tiempo que es uno de los temas más fuertes dentro de los artículos relacionados a la teoría de la relatividad como canal estamos en la tarea de hablar de estos temas que como le hemos dicho efectivamente no son temas muy comunes pero que nosotros tratamos de dar a conocer que ustedes puedan conocer un poco más sobre estos temas y a partir de eso pues agradecerles a todos los que están apoyando al canal a todos aquellos que ven nuestros videos lo comparten lo socializan y que no olviden darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana específicamente el día viernes con la asesoría educativa para aquellos que quieren conocer un poco más sobre los temas de matemática y física así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video en un próximo video